Hola Segundo, ¿cómo están? Bueno, hoy comenzamos la semana recibiendo a alguien. ¿Ustedes saben a quién? Recibimos la primavera, ¿sí? Esta época donde renace, donde brota lo colorido, donde crecen las flores, donde los días se ponen más agradables, más lindos, más cálidos, ¿sí? Bueno, vos, ¿cómo sentís la primavera? ¿Qué sensaciones te transmite? Bueno, a todo eso que te hace sentir, lo vamos a volcar en nuestra hoja blanca, ¿sí? Que usamos siempre, la hoja número 5, ¿sí? Pero esta vez lo vamos a hacer pintando, usando témperas, pueden usar acuarelas también, pueden combinar los dos materiales, ¿sí? Seleccionar los colores que más te gusten, ¿sí? Que vos quieras, esos colores que te permitan representar lo que te hace sentir la primavera, ¿sí? Una vez que secó la pintura, vamos a hacer detalles, ¿sí? Pueden hacer flores usando papeles de colores, papel glacé, papel de revista, retacitos de carturina, papeles que les hayan quedado de otra ocasión, ¿sí? Pueden hacer insectos como si fuese un collage. ¡Gracias! 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 ver esas obras primaverales y así recibimos con toda esta época sí bueno me mandan la fotito al mail y es probable que en el próximo encuentro de zoom que tengamos si compartamos estas obras y las veamos entre todos les mando un beso gigante hasta la próxima